Bien, vamos a meternos en la primera entrevista de este rico al cuadrado en este día lunes por Canal 5 Santa Fe y Agencia de Noticias DERF. Me dicen que ya la tenemos en línea a la diputada provincial del espacio Encuentro Republicano, Betina Florito. Betina, ¿cómo te va? Andrés Batistela te saluda y muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Queríamos charlar un poco con vos, Betina, porque se han notificado algunas cuestiones como que el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe pretende eliminar las repitencias y otras cuestiones que tienen que ver con la educación. Queríamos conocer tu visión porque entendemos que tenés fuertes críticas a lo que está pasando. Sí, claramente nosotros estamos preocupados, como lo venimos diciendo hace tiempo, por la calidad educativa. Creemos que este tipo de medidas tomadas en forma unilateral no benefician en nada, y menos en este momento. Nosotros decimos que la calidad educativa está constituida, por supuesto, por lo que tiene que ver con los aprendizajes pedagógicos, también con la formación continua de los docentes y la remuneración docente. Y vos fijate que la ministra, Adriana Cantero, da este anuncio una semana antes, cuando ella ya sabía que los gremios iban a ser 48 horas de paro. Me parece que estas cosas son justamente para hablar con los gremios, para abrir el diálogo, y para justamente también tener esa visión de los que están en el terreno, de los que están en la escuela y de los que están realmente con los alumnos. Por otro lado, también la calidad educativa tiene que ver con la infraestructura. Tenemos escuelas que, como lo más grave que puede pasar, no tienen agua potable. Y estamos hablando de que los chicos van a recursar, en qué condiciones, como bueno, son... Digo, yo, me parece que son anuncios, pero que todavía nadie sabe, ni siquiera los directivos, porque hemos tenido contacto, cómo se va a implementar esto el año que viene. Claro. Me parece, y vuelvo a insistir, la falta de diálogo de este gobierno es preocupante. Claro, y esta semana, además, Betina, habían anunciado que empezaba lo de sumar, al final era media hora, primero se dijo una hora, que empieza por las escuelas rurales, ¿qué sabemos de esto? Se empieza por las escuelas rurales, le sumaron media hora más, la verdad que también hicimos una crítica en relación a esto, porque tampoco fueron llamados los gremios para consensuar en relación a esto, y lo que vamos a seguir insistiendo es en que, por más que los chicos estén más en la escuela, si no están aprendiendo, y no se garantizan los aprendizajes mínimos, así que de nada sirve. Vuelvo a insistir, me parece que lo primero que hay que hacer es sentarse con los actores que van a estar involucrados en el tipo de medida que vayamos a tomar, y entre todos buscar la mejor medida y mejor salida, y también los padres, porque los padres no fueron consultados por esto, y por algo se empieza en las escuelas rurales, eso también me llama la atención, me llama poderosamente la atención. Digo, los padres tampoco fueron consultados en esto, y estos cambios de horario generan un cambio en la vida cotidiana de las personas. Así que bueno, me parece que la ministra lo que tiene que entender es que se aprende poco, que lo poco que se aprende no tiene nada que ver con lo que necesita el mundo laboral hoy, así que cuidemos a nuestros jóvenes, si queremos dar igualdad, brindémosles educación, brindémosles formación para que puedan, o seguir estudiando o integrarse en el mundo laboral. Pero así, donde uno, y perdón... Sí, no, decime. No, iba a ser el último comentario, que para nosotros este es el gran dilema que tiene hoy la educación, y tiene que ver con el reconocimiento del esfuerzo, el reconocimiento de aquel pibe que no se quiere llevar materias porque quiere disfrutar los tres meses de vacaciones, o porque le gusta estudiar, y aquel que no estudió iba a pasar de año igual. O sea, que tenemos por un lado el mérito, y por el otro lado la compasión, lo hacemos pasar, después vemos cómo lo aprobamos con un trabajo práctico, me parece sumamente injusto. Y disculpado, pero voy a agregar otra cosa más. ¿En qué lugar queda el docente? ¿Cómo se para un docente frente a sus alumnos y les dice, los voy a evaluar? ¿Qué sabemos? Que por más que este gobierno diga que la evaluación atrasa... No, no atrasa. La evaluación es necesaria. Porque uno tiene que saber dónde está parado para saber cuáles van a ser las estrategias para avanzar. Claro. Estamos perdidos. Betina, ¿no es la primera vez que el Ministerio de Educación de Adriana Cantero toma medidas sin consultas, o circulares que salen un viernes a la noche y se terminan suspendiendo un lunes a la mañana? Y ustedes han tenido la oportunidad de dialogar con la ministra en la Cámara de Diputados alguna vez. ¿Qué dice ante todas estas cosas? Bueno, la verdad, tenés razón. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con la ministra. De dialogar es difícil. Es muy difícil dialogar con la ministra Adriana Cantero, es muy difícil dialogar con los funcionarios de esta gestión, es muy difícil poder dialogar con el gobernador Omar Perotti. Ellos dan una bajada, están acostumbrados a esto, y nosotros no estamos acostumbrados a esto. Nosotros creemos que es necesario justamente abrir el diálogo y poder debatir estas cuestiones. Yo tampoco estoy de acuerdo con la repitencia. Me parece que la repitencia hoy, no sé si es lo mejor, pero debatámoslo, pongámoslo en agenda y hablemos. Y aparte, porque es una medida, cuando sabemos que el sistema educativo tiene miles de falencias que tenemos que poner en discusión. Betina, te agradecemos el contacto como siempre y la seguimos en cualquier oportunidad. Muchas gracias Andrés, un abrazo grande, buen día. Que ande muy bien. Betina Florito es diputada provincial de Encuentro Republicano.